Y ya abren las compuertas y están en carrera tratando de irse defensor a Alondra Isabel. Les presenta pelea afuera en el segundo. En los primeros 200 metros de carrera, defensora despega medio cuerpo. Alondra Isabel vuelve a la carga en el segundo y se coloca a cabeza a cinco cuerpos. Galadé en el tercero, siete cuerpos más atrás para el cuarto lugar a Happy Queen. En el poste de los 500, defensora sigue con medio cuerpo al frente. Alondra Isabel para el segundo lugar a seis. Galadé en el tercero. Allá Happy Queen perdió el jinete en los 500 finales. Entrando en la recta final, defensora se despega en la delantera con cuatro o cinco cuerpos. A Alondra Isabel para el segundo, defensora va a ganar cómodamente en los últimos 100 metros. Despega siete cuerpos y va a ganar ampliamente defensora por los diez cuerpos. Para el segundo lugar, Alondra Isabel. El tercero es de Alice Rebeca. El cuarto de Galadé. Finalmente el último para Maricel. Rindió sin jinete. Happy Queen. Paraná Isabel. Chau. 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 Gracias por ver el video.